Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Suscríbete! ¡Aquí para mí! ¡Esa es Fuscilante! ¡Aquí para mí! Audios! No, 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 no ¡yo, no! Esa es la cabeza, la cabeza, ¡la cabeza! ¡No voy a dar solución! ¡Está de lado, te veo! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rocky! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rocky! ¡Ya! 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 ¡Ya!